con la pantalla en movimiento así que va a tener que venir con la posición de la pelota el equipo de los Dorados, ahí a la media vuelta con un bonito gancho, consigue dos más está encontrando una vez más a McKinney Allen puede ser, se mete a la pintura de zurda una vez más y anota y Dorados empieza bien el partido Thomas Allen en este cuarto cuarto tiene gran posibilidad de llevarse el partido Dorados y a eso le están dando la oportunidad una vez más Michael López, a Thomas Allen que está defendiendo bien es buena la defensa de los Dorados agrupándose y defendiendo por zona no encuentra el espacio Capos, como puede, logra entregar para Dems se acabó el reloj, gran defensiva a las abejas es Kichón Sherrill, una vez más está moteando el balón en el perímetro, logra entregar para Allen de tres, estalla la malla con la zurda el senero jugando en el perímetro, vuelve a hacer la defensa de zona Dorados Cummins que mete el codo pero le hace la tapa Thomas Allen puede buscar ahí alguien en la banca Mike López para este jugador bueno pues intentaba la penetración Mike McKinney tiene que ir hasta atrás ahora se le vuelve a resbalar pero Thomas Allen los primeros puntos para el equipo de Dorados de Chihuahua acá viene Langston pegando para Elsener Elsener se para en el perímetro otra vez Langston se levanta dispara muy corto el tiro el rebote es para el jugador más bajito pero ya tiene dos rebotes en el encuentro ahora Langston Cody Dems todavía no aparece este jugador peligrosísimo con el número 93 por parte de los Esmeraldas parecía que se regresaba David Cubillán recupera un gran ahora ahí Thomas Gibson tratando de sacar la ventaja sobre Cummins no, no puede entrega para Clark se levanta desde el estacionamiento fue para que marcaran la falta pero bueno ahí peleándose con todo la pintura Ray tratando de establecer el juego interior que por momentos lo ganó el equipo de Dorados encima ahí con Thomas Gibson este viene ahí ahora bien la jugada y bueno la falta y el Silva le pone calma le van a dar toda la vuelta Kichon Cheryl se levanta con el doblecito la patentada no, falla el rebote para quién para Thomas Gibson que se va a dar la media vuelta de zurdita sí señor viene Cummins se entrega para Langston nuevamente bien le daba la media vuelta se la pierde el rebote ahí y el y Cummins el otro para completar los cinco Cubillán con gran espacio dispara de tres no puede entrar ese balón y el rebote es para Thomas Allen que entrega el balón